Ella, ya tú sabes, pa' las mames, pinche tacón, cincuenta, cincuenta, tía, flow melán, mafia, ey, sa, uff, yo soy su perro guardián Cuando está conmigo no le pasa nada Ella me conoce, no ando con mamada Relájate mami, date una fumada Estando conmigo no te pasa nada Que nadie me la toque, si no quiere que me aloque y por homicidio caiga el bote Yo hago que se moje, cuando le canto malandra hago que se sonroje Ella se ve buena, pero no es pendeja, sabe que soy cabrón y con cuantas viejas siempre da la queja Mientras enciendo un blunt soy su protector Cuando está conmigo no le pasa nada, se siente segura Yo no necesito de andarme cargando un cohete en la cintura Y si es necesario me compro una nueve con su fornitura Ni te me la acerques, te gana la muerte de forma segura Yo soy su perro guardián Cuando está conmigo no le pasa nada Ella me conoce, no ando con mamada Relájate mami, date una fumada Estando conmigo no te pasa nada Cuando está conmigo no le pasa nada Ella me conoce, no ando con mamada Relájate mami, date una fumada Estando conmigo no te pasa nada Y que no pueda pasar Si para mí no es rival A ti te voltean a ver Pero para qué pelear Si yo sé que eso es normal Bella es espectacular Imposible no voltear a verla Preocúpate si estoy en ese rato con ella Nunca vueltes a verla Yo soy su protector Su perro guardián Que no te muerde pero te hace bang bang Le tiran rollo por las redes sociales Pero sabes que todos son iguales No se compara, no son originales Mi mente es distinta a las mentes normales Vente, vamos a aprenderlo En lo que lo forjo, dame un quiso en el cuello Relájate, yo soy el bueno De tus besos más ricos el dueno más Yo soy su perro guardián Cuando está conmigo no le pasa nada Ella me conoce, no ando con mamada Relájate, mami, date una fumada Estando conmigo no te pasa nada Máfia 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 Gracias.